Felicitaciones por la compra de su nueva máquina lavapiso de Tenant. Con el uso y cuidado apropiados, los sistemas de limpieza altamente eficientes de su máquina funcionarán de la manera deseada durante muchos años. Este video de capacitación para el operador le ayudará a comprender mejor cómo preparar la máquina para su operación. Limpie sus pisos y proporcione cuidados a su máquina, de forma que la máquina tenga la vida útil más larga y proporcione el mejor rendimiento. Seguridad. El operador es responsable de hacer funcionar la máquina de una manera segura. Las etiquetas de seguridad que figuran en la máquina detallan información importante que necesita conocer para operarla. El operador deberá leer y comprender bien el manual del operador antes de proceder a operar la máquina. ¿Cómo funciona el sistema de limpieza? Su máquina puede limpiar eficazmente pisos sucios. El botón de One Step hace que sea posible comenzar inmediatamente a limpiar con tan solo la activación de un solo botón. A medida que la máquina se desplaza hacia adelante, el sistema de barrido quita residuos del piso y los coloca en la tolva. El sistema de aspiración extrae polvo y aire por la tolva y la máquina emite aire limpio y filtro de control de polvo. Para restregar el piso, la cantidad de solución de limpieza es regulada y distribuida en el piso. Los cepillos usan la solución de limpieza para restregar limpiando el piso. Cuando se desplace hacia adelante, la escobilla recolectará la solución sucia. El ventilador de aspiración del restregado absorbe la solución sucia recogida por la escobilla y la deposita en el tanque de recuperación. Controles e instrumentos El volante controla la trayectoria de avance de la máquina. Hay un panel de control a la izquierda del volante. Se usa un interruptor de encendido apagado para controlar el encendido de la máquina. Gire la llave hacia la derecha para encender la máquina y a la izquierda para apagarla. El interruptor direccional controla el avance hacia adelante o hacia atrás de la máquina. Ponga el interruptor en la posición hacia adelante para impulsar hacia adelante y en la posición reversa para impulsar hacia atrás. El interruptor de emergencia interrumpe toda alimentación a la máquina. Presione el interruptor para cortar toda la alimentación a la máquina. Para reiniciar la máquina, gire el interruptor de emergencia a la derecha y suéltelo. A continuación, haga el ciclo del interruptor de llave a apagado y luego a encendido nuevamente. Observaciones El interruptor de emergencia de la alimentación deberá utilizarse únicamente en caso de emergencia. No debe usarse para una parada normal cuando la máquina se esté desplazando ya que esto podría dañar la máquina. Las luces de operación se controlan mediante el interruptor de luces. Ponga el interruptor en la posición media para encender las luces de seguridad opcionales. Presione la parte superior del interruptor para encender las luces de operación y las luces de seguridad opcionales. Presione la parte inferior del interruptor para apagar todas las luces. Si su máquina está equipada con la boquilla de rociado, este interruptor activa el suministro de agua. Para encender el suministro de agua de la boquilla de rociado, presione la parte superior del interruptor. A continuación, tire de la boquilla de rociado de la parte posterior de la máquina y limpie si es necesario. Cuando haya acabado la limpieza, apague la boquilla de rociado presionando la parte inferior del interruptor. Y a continuación, tire suavemente de la manguera de la boquilla de rociado y deje que la manguera se retraiga al interior de la máquina. Hay otro panel de control a la derecha del volante. El interruptor SE, para lugares muy sucios y difíciles de limpiar, es una característica estándar que incluye su máquina si está equipada con la tecnología ECH2O. La tecnología ECH2O se explicará en más detalle más adelante en este video. Este interruptor le permite cambiar al modo convencional de limpieza en aquellas áreas en las que ECH2O no tiene un diseño apto para la limpieza. Conforme se acerca a un área difícil de limpiar, esta característica le permite desactivar el sistema ECH2O y limpiar el área con detergente. Un gran flujo de agua y un cepillo de alta presión. Cuando este interruptor se sitúa en la posición intermedia, el sistema SE está apagado. Al presionar la parte superior del interruptor y soltarlo, el sistema ECH2O se apaga y el temporizador de la bomba de detergente se activa durante 30 segundos. Durante ese tiempo, el detergente se inyecta en el agua que se dirige a los cepillos de fregado. Asimismo, el caudal de flujo de la solución de limpieza y la presión mínima del cepillo de fregado principal aumentan hasta su máximo valor. Si lo desea, tiene la opción de reducir el caudal de flujo y la presión del cepillo. Al presionar la parte inferior del interruptor y liberarlo, la bomba de detergente se activa y permanece activada, a menos que haya configurado un tiempo de activación específico. La duración de cada una de estas funciones puede ser configurada por una persona de mantenimiento cualificada. En ambos casos, una vez transcurrido ese tiempo o si el interruptor SE vuelve a presionarse de nuevo, el sistema ECH2O se reactiva y la presión mínima del cepillo vuelve al valor original que haya elegido el operario. El sacudidor del filtro de polvo automáticamente se activará cuando se desactive el sistema de barrido. Si desea limpiar más con el filtro de polvo la parte superior del sacudidor del filtro de polvo, debe pulsarse para iniciar el temporizador del sacudidor. Se apagará el sacudidor cuando se haya llegado al tiempo indicado de sacudir o se vuelva a presionar la parte superior del sacudidor. Para elevar la tolva, pulse y sujete la parte superior del interruptor inferior o levante de la tolva. Con la tolva elevada, se puede pulsar el interruptor de salida de la tolva y sujetarlo hasta que la tolva pase a la posición de descarga. Pulse y sujete el interruptor de entrada de la tolva para que la tolva regrese a la posición de entrada. Pulse y sujete la parte inferior del interruptor inferior o levante de la tolva para bajar la tolva. La mayoría de las funciones las controla el operador mediante el módulo de control, que se encuentra en el centro del volante. El claxon se controla con un botón de medio anillo en la parte superior del módulo de control. Al presionar en cualquier parte del botón, sonará el claxon. En el centro, por debajo del anillo del claxon, se encuentra el indicador de advertencia. En determinadas condiciones, el indicador de advertencia se encenderá y aparecerá un mensaje en la ventana que se encuentra debajo del indicador. Puede que sea necesario detener la máquina y seguir las pautas del procedimiento de servicio de la compañía para corregir la condición. Esta ventana también se usa para indicar el nivel de carga de las baterías, la lectura del contador de horas, el nivel de solución y el nivel del tanque de recuperación. El indicador de batería mostrará el nivel de carga de la batería cuando la máquina esté en funcionamiento. Cuando las baterías están plenamente cargadas, las cinco barras están encendidas. Recargue las baterías cuando ya no aparezca ninguna barra en el indicador. El contador de horas registra las horas que ha sido operada la máquina. Utilice esta información para determinar cuándo realizar las operaciones de mantenimiento de la máquina. Cuando el tanque de solución está vacío, aparece el mensaje Sol Tank Empty. Vuelva a llenar el tanque de solución cuando se haya vaciado. Cuando el tanque de recuperación está lleno, aparece el mensaje RCB Tank Full. Vacíe el tanque de recuperación cuando esté lleno. El contraste de la pantalla puede regularse fácilmente. Cada vez que se presione y suelta el botón de contraste, se oscurecerá el contraste en la pantalla de LCD. Una vez que la pantalla alcanza el nivel más oscuro, al presionar y soltar el botón de nuevo, se aumentará el brillo de la pantalla al nivel más alto. Un botón de control del supervisor sirve para acceder a los modos de configuración y de diagnóstico. Solo debe acceder a estos modos el personal de servicio capacitado. El botón verde grande ubicado en el centro del módulo de control es el botón One Step. Al pulsar este botón, se encienden todos los sistemas de limpieza que están en estado de espera. Observación. Podría haber una pequeña demora antes de que se activen todos los sistemas de limpieza y que se encienda la luz indicadora. Al presionar el botón nuevamente, se apagan todos los sistemas de limpieza. Cuando se presiona el botón One Step para detener la limpieza, la máquina recordará los parámetros de restregado que estaban activos. Cuando se presiona el botón One Step para comenzar la limpieza otra vez, la máquina volverá a esos parámetros. Para permitir que la solución de limpieza permanezca en el piso y mejore sus resultados de limpieza, puede elevar el escurridor posterior y apagar el ventilador de aspiración presionando el botón del escurridor. Al presionar el botón del escurridor de nuevo, descenderá el escurridor a la posición de trabajo y se encenderá el ventilador de aspiración de forma que pueda recuperar la solución. Cuando se está restregando, la presión del cepillo y el flujo de solución debe ajustarse para proporcionar los resultados de limpieza deseados. Cuando solo el LED de presión del cepillo inferior está encendido, la presión del cepillo está fijada a su nivel más bajo. Para aumentar la presión del cepillo, presiona y suelta el botón para pasar al siguiente nivel más alto. Una vez que se haya alcanzado la máxima presión, si se presiona de nuevo el botón, la presión se reducirá. El flujo de solución se ajusta con el botón de disminución, menos, y el botón de aumento, más, que se encuentra en la parte inferior del módulo de control. Bajo condiciones normales de limpieza, la presión del cepillo y el flujo de solución debe fijarse en los parámetros mínimos requeridos para limpiar el piso. El botón de modo de restregado controla el sistema de solución ECH2O o el sistema ES de restregado extendido si su máquina está equipada con una de estas tecnologías. Con este botón inactivo, la máquina opera en el modo convencional. Las tecnologías ECH2O y ES se explicarán con más detalle más adelante en este video. Hay tres botones de restregado y tres botones de barrido, debajo del botón One Step. Los tres botones derechos controlan las funciones de restregado. Cepillos de restregado principales, escurridor y ventilador de aspiración, y el cepillo de restregado lateral opcional. Los tres botones izquierdos controlan las funciones de barrido. Cepillos de barrido principales, sistema de aspiración del control de polvo, y cepillos de barrido laterales. Cuando esté encendido el LED, que está arriba de cualquiera de estos botones, esa función estará en estado de espera. Si el LED, que está arriba de un botón, está encendido, cuando se presiona el botón One Step, comenzará a operar esa función. En las porciones inferior izquierda e inferior derecha del módulo de control, se encuentran los botones que abran y cierran el flujo de agua. Al aproximarse a un giro mientras se restriega, el flujo de solución debe ser cerrado, y luego abierto de nuevo al salir del giro. La velocidad de propulsión de las máquinas se controla con un pedal. Pise el pedal para aumentar la velocidad de propulsión, y suéltelo para disminuir la velocidad. El pedal del freno disminuye la velocidad de la máquina y la detiene. Pise el pedal del freno para detener la máquina. Para colocar el freno de estacionamiento con el pedal de freno presionado, haga presión hacia abajo sobre el pedal de la punta del pie y retire su pie del pedal del freno. Para soltar el freno de estacionamiento, presione y suelte nuevamente el pedal del freno. Antes de proceder a operar la máquina. Antes de operar la máquina, hay comprobaciones que deben realizarse para asegurarse de que la máquina está lista para limpiar. Compruebe el nivel de carga de la batería. Compruebe las luces de operación. Compruebe que el escurridor del lado derecho no esté desgastado ni dañado. Compruebe que los cepillos no estén gastados y dañados. Retire todo cable, cuerda o hilo que pueda verse enredado en los cepillos. Si su máquina está equipada con la opción ES, asegúrese que el filtro ES que se encuentra en la parte inferior del depósito de recuperación esté limpio. Para el restregado ECH2O, confirme que se han drenado y aclarado todos los agentes de limpieza convencionales del tanque de solución. Compruebe que los escurridores posteriores no estén gastados o dañados. Compruebe que los sellos de la cubierta de los tanques de solución y recuperación no estén gastados o dañados. Confirme que el filtro de entrada del ventilador de expiración esté limpio. A continuación, retire la bandeja de residuos, vacíela y lávela. Compruebe que el escurridor del lado izquierdo no esté desgastado ni dañado. Verifique el nivel del líquido hidráulico. Compruebe la condición del filtro de polvo y obturadores de la tolva. Compruebe que los sistemas de giro y frenado operan correctamente. Compruebe los registros de mantenimiento para determinar los requisitos de mantenimiento. Compruebe la condición de la máquina para restregar. Para llevar a cabo una limpieza convencional, abra la cubierta del depósito de la solución de limpieza. Llene parcialmente el tanque de solución con agua que supere los 60 grados centígrados o 140 grados Fahrenheit. Invierta la cantidad necesaria de detergente en el orificio de llenado del depósito de solución. Atención. Utilice solamente los detergentes de limpieza recomendados. El deterioro de la máquina debido a un uso inadecuado de detergente anulará la garantía del fabricante. Abra el puerto de llenado del tanque de solución. Llene el tanque de detergente con la cantidad recomendada de detergente si su máquina está equipada con la tecnología ES o la tecnología ECH2O y el sistema SE. Advertencia. Los materiales inflamables pueden provocar una explosión o un incendio. No utilice materiales inflamables en los tanques. Si su máquina está equipada con la tecnología ES, siga las instrucciones de preparación de la máquina que se incluyen más adelante en este video. Si su máquina está equipada con la tecnología de restregado ECH2O, confirme que se han drenado y aclarado todos los agentes de limpieza convencionales del tanque de solución. Confirme que el tanque de solución se ha llenado con agua fría y limpia solamente. Luego, active la máquina con la llave de contacto y coloque los sistemas de restregado deseados en estado de espera. Luego, pulse el botón One Step, largo y verde, y comience a restregar. Preparación de la máquina para barrer Una vez que haya vaciado la tolva y se hayan inspeccionado los obturadores y filtro del polvo, la máquina está lista para barrer. Primero, active la máquina con la llave de contacto y coloque los sistemas de barrido deseados en estado de espera. Luego, pulse el botón One Step, largo y verde, y comience a barrer. Preparación de la máquina para barrer y restregar Para barrer y restregar al mismo tiempo, gire la llave de contacto, coloque los sistemas de restregado y barrido deseados en estado de espera, y pulse el botón One Step, largo y verde, para comenzar a limpiar. Tecnología Easy Edge Duo opcional Easy Edge Duo es una tecnología que convierte eléctricamente el agua corriente en un limpiador. Si su máquina tiene incorporada la tecnología Easy Edge Duo, usted verá el logotipo de Easy Edge Duo a uno de los lados de la máquina. Para usar esta tecnología, llene el tanque de solución con agua fría solamente. La temperatura del agua no deberá ser superior a 21 grados centígrados o 70 grados Fahrenheit. No utilice agua caliente ni agregue ningún detergente de limpieza convencional para pisos, ya que esto podría resultar un fallo del sistema Easy Edge Duo. Después, active el interruptor de llave. Luego, oprima el interruptor para habilitar la tecnología Easy Edge Duo. Ahora, oprima el botón grande verde de One Step de restregar y comience a restregar. Si la luz del Easy Edge Duo está detallando en rojo o es roja continua, aparecerá un mensaje de fallo en la ventana. Si desea más información, consulte el manual del operador y sigue las pautas de procedimientos de servicio de su compañía. Tecnología ES opcional El sistema ES recicla la solución recuperada del tanque de recuperación a través de un sistema de filtración y lo transfiere de regreso al tanque de solución para su reutilización. A medida que la solución es reutilizada, se inyecta detergente en la solución para mantener una concentración constante e incrementar la capacidad limpiadora. Para usar la tecnología ES, llene el tanque de solución con agua hasta que el nivel se encuentre justo debajo del indicador y llene el tanque de recuperación hasta la mitad. Observación La temperatura del agua no debe superar los 60 grados centígrados o 140 grados Fahrenheit. Llene el tanque de detergente ES con el detergente recomendado y ponga el tapón. Advertencia No utilice materiales inflamables en el tanque de detergente. Después, active el interruptor de llave. Luego, oprima el interruptor para habilitar la tecnología ES. Ahora, oprima el botón grande verde One Step de restregado y comience a lavar. Información sobre el cepillo La cantidad y tipo de suciedad juegan un papel importante para determinar el tipo de cepillos a usar en su máquina. Para obtener mejores resultados, use el tipo correcto de cepillo para su aplicación de limpieza. La guía de aplicación de cepillos o almohadillas está ubicada en el manual del operador y los números de piezas se encuentran en el manual de piezas. Cuando sea necesario reemplazar los cepillos, reemplácelos siempre conjuntamente. Cambio de los cepillos de disco Con la máquina parada en una superficie plana, apague la máquina y ponga el freno de estacionamiento. Abra la puerta del compartimiento del cepillo. A continuación, abra el conjunto del escurridor y oscile el conjunto hacia afuera. Gire el cepillo hasta que pueda ver la abrazadera de resorte. Oprima la abrazadera de resorte con los dedos pulgar e índice. El cepillo caerá del cubo de accionamiento del cepillo. Cuando use almohadillas, acople las almohadillas al accionador de almohadillas y asegure la almohadilla con el bloqueo central antes de instalar el accionador de almohadillas en la máquina. Para instalar el accionador de almohadillas o el cepillo en la máquina, alinéelo con el eje de la máquina y enganche el clip de muelle en uno de los puntos del eje. Presione hacia abajo en el cepillo hasta que se ajuste perfectamente en su lugar en el eje del cepillo. Cuando la abrazadera de resorte se ajuste en su lugar, confirme que el cepillo esté bien instalado. A continuación, cierre el conjunto del escurridor y fije la palanca de cierre. A continuación, cierre la puerta del compartimiento del cepillo. Cambio de los cepillos cilíndricos Con la máquina parada en una superficie plana, apague la máquina y ponga el freno de estacionamiento. Abra la puerta del compartimiento del cepillo. Luego, abra y oscile el conjunto del escurridor hacia afuera. Retire la placa de marcha sin carga del cabezal de restregado. Retire el cepillo del cabezal de restregado tirando del cepillo hacia afuera. Deslice el cepillo sobre el enchufe de accionamiento en el cabezal de restregado y asegure la placa de marcha. A continuación, cierre y fije el conjunto del escurridor. Cierre la puerta del compartimiento del cepillo. Siga el mismo procedimiento en el otro lado de la máquina para reemplazar el otro cepillo de restregado. El o los cepillos laterales opcionales proporcionan una mayor trayectoria de fregado o barrido y le permiten limpiar zonas próximas a paredes y estantes. Cambio del cepillo de restregado lateral Con la máquina parada en una superficie plana, apague la máquina y ponga el freno de estacionamiento. Haga girar manualmente el cepillo hasta que los agarraderos del muelle se hagan visibles y luego oprima los agarraderos del muelle para liberar el cepillo. Para instalar el cepillo en la máquina, alinéelo con el eje de la máquina y enganche el clip de muelle en uno de los puntos del eje. Presión hacia abajo en el cepillo hasta que se ajuste perfectamente en su lugar en el eje del cepillo. Cambio del cepillo o cepillo de barrido lateral Con la máquina parada en una superficie plana, apague la máquina y ponga el freno de estacionamiento. Finalmente, llegue al área situada debajo del cepillo de barrido y tire del perno de sujeción hasta sacarlo del eje y quite la arandela y el cepillo del eje. Para instalar el cepillo en la máquina, deslícelo por el eje, alinéelo con el perno conductor y coloque la arandela y el perno de sujeción. Repita este procedimiento si su máquina tiene un cepillo de barrido lateral izquierdo instalado. Rotación o cambio de los cepillos de barrido principales Rote los cepillos de extremo a extremo después de 50 horas de operación para una duración máxima del cepillo y mejor rendimiento de barrido. Para girar o reemplazar los cepillos, eleve los cepillos de barrido principales y apague la máquina. Abra la puerta del compartimiento de acceso del cepillo de barrido principal. Ya y retire la placa de tensión de los cepillos de barrido principales. Jale los cepillos del compartimiento de barrido principal. Deslice los cepillos hacia el compartimiento de barrido principal y completamente a los sancionamientos del cepillo. Reinstale la placa de tensión de los cepillos de barrido principales. Cierre la puerta del compartimiento de acceso del cepillo de barrido principal. Rotación o cambio de los escurridores traseros Cuando se gasten las hojas, solo tiene que girarlas de extremo a extremo o de arriba a abajo para usar un nuevo borde de frotado. Reemplace las hojas de escurridor cuando todos los bordes estén gastados. Si la máquina tiene la protección del escurridor posterior, bloquéela en la posición superior. Retire el coletor de agua de la aspiradora y conjunto de la manguera del marco del escurridor. Descienda las dos palancas del retenedor y jale el marco del escurridor desde la máquina. Para acceder a la escobilla trasera, afloje el cierre de banda de la escobilla y quite la banda del conjunto. Quite la escobilla trasera y gírala hasta un nuevo borde o reemplácela por una escobilla nueva. Instale la banda y sujétela con el cierre de la escobilla trasera. Para acceder a la escobilla delantera, afloje el cierre de banda de la escobilla y quite la banda del conjunto. Quite la escobilla delantera y gírala hasta un nuevo borde o reemplácela por una escobilla nueva. Instale la banda y sujétela con el cierre de la escobilla delantera. A continuación, instale el marco del escurridor en la máquina y vuelva a acoplar la manguera de aspiración. Descienda y asegure la protección del escurridor si estaba alzado. Cambio de los escurridores laterales Con la máquina parada en una superficie plana, apague la máquina y ponga el freno de estacionamiento. Abra la banda de retención del escurridor lateral. Quite la banda de retención del conjunto del escurridor lateral. Saque el viejo escurridor del conjunto del marco del mismo y gírelo a un borde no desgastado o reemplácelo cuando los cuatro bordes estén gastados. Reinstale la banda de retención del escurridor central, enganchando el frente de la banda sobre el frente del marco del escurridor lateral. Luego, colóquela sobre el escurridor lateral y asegure el cierre de retención. Cambio del escurridor del cepillo lateral Para un mejor acceso al escurridor del cepillo lateral, el conjunto del escurridor puede quitarse desde la máquina girando el agarradero de liberación amarillo en sentido antihorario. Después de quitarlo de la máquina, libera el cierre de banda del escurridor y quite la banda del conjunto. Entonces, el escurridor exterior y la tira de respaldo pueden quitarse. Gire o reemplace el escurridor interior. Instale la tira de respaldo y gire o reemplace el escurridor exterior. A continuación, vuelva a instalar la banda y asegure el cierre. Instale el conjunto del escurridor del cepillo lateral sobre la máquina y gire el agarradero amarillo en sentido horario para asegurar el conjunto. ¿Cómo realizar la limpieza con la máquina? Antes de limpiar con su máquina, recoja residuos, cable, cuerda, hilo grande manualmente o cualquier residuo que pudiera quedarse enredado en los cepillos. Puse el botón de restregado One Step para comenzar a limpiar. Si es necesario, ponga el modo de restregado en los parámetros del área que limpiará y barra. Pise el pedal de propulsión para comenzar la limpieza. Para mayor seguridad, conduzca lentamente en pendientes y en superficies resfaladizas. Cuando se opera en reversa, el escurridor trasero se levanta para evitar que se dañe. Al desplazarse nuevamente hacia adelante, todos los sistemas de restregado se activarán de nuevo. Para detener la máquina, suelta el pedal propulsor y pise el pedal del freno. Al detenerse la máquina, los sistemas de limpieza se detendrán. Comenzarán de nuevo cuando continúe la propulsión. Para dejar de limpiar, pulse el botón One Step. Vaciado y limpieza de la máquina. Cuando vaya terminado la limpieza, la máquina necesita ser vaciada y limpiada. Para mayor seguridad, antes de dejar la máquina o proporcionar servicio de mantenimiento a la misma, pare en una superficie plana, apague la máquina y ponga el freno de estacionamiento. Las mangueras de vaciado del depósito están protegidas por el protector trasero. Baje el protector trasero para vaciar los depósitos. El protector trasero puede utilizarse como peldaño para obtener un mejor acceso a la solución y los depósitos de recuperación cuando vayan a limpiarse. Advertencia. El peldaño del protector trasero no debe utilizarse para transportar equipo o personas. Coloque la manguera de drenaje del tanque de recuperación cerca de un drenaje de piso. La manguera de drenaje cuenta con un manguito regulable de drenaje de flujo para controlar el flujo durante el drenaje. Al girar lentamente el manguito de drenaje hasta la primera muesca, el flujo se controla para reducirse a picaduras. Si se continúa girando el manguito de drenaje, se aumentará el flujo. Si se quita el manguito, se permitirá el flujo completo. Alce la cubierta del tanque y asegure la abrazadera de la cubierta. A continuación, retire la bandeja de residuos, vacíela y lávela. A continuación, utilice agua para limpiar el tanque de recuperación. No utilice vapor para limpiar los tanques porque el calor excesivo puede dañar los tanques y otros componentes. Advertencia. Los materiales inflamables pueden causar explosión o fuego. No utilice materiales inflamables en los tanques. Si su máquina está equipada con un sistema ES y se ha turizado, tendrá que limpiar el filtro ES en el depósito de recuperación, así como vaciar y limpiar el depósito de solución y su filtro. Compruebe el filtro de entrada del ventilador de aspiración todos los días. Limpie el filtro de entrada con agua cuando esté sucio. Antes de volver a instalar el filtro, deje que se seque completamente. Una vez que se hayan almacenado las mangueras de vaciado, eleve y sujeta el protector trasero. Si la máquina cuenta con un cabezal de restregado cilíndrico, quite y limpie la bandeja de residuos. Cuando se hayan usado los sistemas de barrido, tendrá que activar el sistema del sacudidor para extraer el polvo del filtro y luego tendrá que vaciar la tolva. Operación de carga de la batería. Para prolongar la vida de la batería, recárguela solo si se utilizó la máquina durante un total de 30 minutos o más. No deje la batería descargada por periodos de tiempo prolongados. Para cargar la batería, primero transporte la máquina a un área bien ventilada. Estacione la máquina en una superficie lisa y seca. Gire la llave para apagar. Si va a cargar batería con electrolito, batería de plomo ácido, deberá comprobarse el nivel del fluido antes de cargar la batería. El líquido debe estar en el nivel que se muestra. Si el nivel del líquido de la batería está demasiado bajo, la batería podría resultar dañada. Si el nivel del líquido de la batería está demasiado alto, el fluido puede rebosarse mientras se está cargando. Advertencia. Peligro de incendio o explosión. La batería emite hidrógeno. No deben haber chispas o llamas en las proximidades. Si su máquina está equipada con el sistema de alimentación de agua, tendrá que comprobar si la batería necesita agua. Cada cubierta de batería tiene un indicador cerca del centro de la cubierta. El uso del sistema de alimentación de agua solo requiere unos pocos pasos. En primer lugar, confirme que la batería está totalmente cargada. Conecte el adaptador de la manguera de llenado al conector del sistema de alimentación de agua de la batería y abra la válvula de suministro de agua. Cierre la válvula de suministro cuando la turbina del adaptador deje de girar. Esto indicará que todas las células se han llenado hasta el nivel apropiado. Desconecte el conector de la máquina del conector de la batería. A continuación, conecte el cable de CC del cargador al conector de la batería. El cargador comenzará la carga automáticamente y se apagará cuando se haya completado. Atención, no desconecte el cable de CC del cargador del receptáculo de la máquina cuando el cargador esté en operación, porque es posible que haya una formación de arco. Si la alimentación debe desconectarse durante la carga, pulse el botón OFF del cargador para apagar el cargador antes de desconectar la batería del cargador. Realice las comprobaciones diarias de operación, los ajustes necesarios y siga los procedimientos de operación adecuados para su máquina tenant para asegurar un rendimiento óptimo durante la vida útil de la máquina. Se dará cuenta que limpia mejor, tiene menos problemas de mantenimiento y mejora físicamente el entorno.